Hola, una mano. Venga, ciclo. Dentro, fuera. Nada, 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 nada. Vale, paramos. Ahora, mano izquierda. Vale, paramos. Ahora, con tres. Vale, paramos. Ahora, columnas con la mano derecha. Columnas con la mano derecha. ¿Puedes empezar ya? Vale, columnas con la mano izquierda. Columnas con la mano izquierda. Columnas con la mano izquierda. Vale, paramos.